Adoro a Guayaquil y al Ecuador, oiga, con sinceridad, no tengo que dar muleta, con sinceridad, los adoro, Dios los bendiga una vez más, oiga, y sigo con mi programa, a ver si a ustedes les gustan las próximas canciones que les voy a cantar. Escuchen esta de Don Pedro Flores del año 1956. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!